La coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, Julieta Méndez Salas, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, y el director del Servicio Nacional de Empleo en San Luis Potosí, Luis Alberto González Olvera, dieron a conocer la estrategia que se implementará para brindar a las mujeres una oferta laboral a través de oportunidades en instituciones públicas y privadas que permitan impulsar su empoderamiento y autonomía económica. Méndez Salas explicó que esta estrategia está enfocada en el empoderamiento, ya que fortalece y potencializa a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. El empoderamiento es un medio para que las mujeres logren desarrollarse en los ámbitos educativos y laboral, pudiendo ser independientes y logrando obtener sus propios recursos económicos. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, indicó que derivado de una serie de reuniones, se estableció generar una extensión de la secretaría con la presencia de una funcionaria pública de planta en dicho centro para desdoblar las acciones de la dependencia en favor de este sector de la población. Lozano Nieto celebró la disposición del Centro de Justicia para las Mujeres y de las autoridades a cargo del mismo, pues adelantó que entre las acciones ya se contempla reclutamientos trimestrales, talleres, cursos y hasta apoyos para proyectos productivos. Aquí se van a atender a las mujeres, va a haber gente de la secretaría, como ya comentaba Julieta, capacitada para poderlas orientar en relación a la búsqueda de un empleo. Como ya también ella decía, va a haber talleres, va a haber la manera de apoyar a mujeres que tengan un perfil emprendedor, que decidan iniciar un negocio por cuenta propia. También vamos a tener ahí una partida presupuestal para poderlas apoyar. El funcionario señaló que el programa piloto genera mucha expectativa, pues de resultar exitoso podría dejarse como permanente en el Centro de Justicia. Esto se va a hacer extensivo al interior del Estado. Cuando platicábamos con Julieta, íbamos a buscar que esta misma dinámica, probablemente sin la presencia necesaria de una oficina, ya la oficina de aquí, el módulo de aquí, está encargándose de atender a la gente en Ciudad Valles, en Matehual, en Río Verde y en Matlapa, que es donde tienen también sedes de este centro de atención. Finalmente dijo que para el gobierno del Estado, lograr la autonomía económica de las mujeres es una prioridad, ya que las actividades laborales y educativas contribuyen al proceso de reconstrucción de su vida, además de aumentar sus posibilidades de crecimiento y éxito, ha un lado a ayudarlas a desarrollarse, a ser autosuficientes y acceder a otros derechos. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!